La fiesta acá y abajo Me encanta este eco, eco, eco Y la fiesta así, no termina Y sobrecarrear Y cantar a otros entornos Poder la publicidad De las aeroníneas Todos se caerán Los decorados no los desconciertan No hay tan fácil Sin cabeza Que no es fácil Los decorados no los desconciertan Es fiat sobre la piel Saldan a otros entornos Los decorados no los desconciertan Y las avenidas que he volcado van Los decorados no los desconciertan No hay tan fácil Es fiat sobre la piel Que no es fácil Construir toda la ciudad Se está en la ciudad Los decorados no los desconciertan Los decorados no los que no los desnueve Y no los borrachamos Aquí, vamos a correr